¡Eso es! A ver que nos encontramos aquí Ahora Dios Nos matamos Es como el programa, sorpresa sorpresa Tine ne 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 Tiri 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 Vamos Esto es porque está aquí lo del Life Invaders, chaval Pero... Aquí es lo que hay que hacer Matalo y que estés arriba, ¿no? Es que ni nadie ¡Odio,dio,dio,dio! ¡Montote ne eso! ¡Montote ne eso! ¡Ostie que guapo! Es para el sur Espérate tío ¡Ostie tú también! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ostie! 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 ¿Cómo se monta uno aquí, tío? No lo sé Va a saltar a ver... ¡Dios! La que me he dado, no, para cómo subimos Qué hostia me he dado, colega Y esto cayendo por ahí Ya no vale para nada la partida Ya no la hemos cargado No podemos para nada Y sigue cayendo el tonto, tío Apunta, apunta con la pistola y sube ¿Eh? Si pudiera ¿No tiene pistola o qué? Para, por favor Que va, esto se cae igual, a ver si estamos impinados Sánchez por ahí rodando Toma, toma, que estoy haciendo zurza Ah, pero que te has subido Sí Hostia, espérame, espérame, espérame Yo estoy subiendo, yo estoy subiendo No, Sánchez Me caí Pelodón, si malentobando Ah, no, está aquí, está aquí Mira, si apuntas para el suelo, sube en las montañas, ¿eh? Como los canches por la espola Aquí está, aquí está Eh, me ha cambiado a estar peinado, se va ¡Corre, corre! Está borcado Esto está más bogeado Yo creo que en el agua esto la va a liar, ¿eh? Vamos a llevarlo al agua ¡Vamos, vamos, vamos! Que lo estáis llevando al agua, tío Vamos, vamos, vamos Con los flotadores Que esto Que esto llega, míralo Hostia, aquí hay más, Sánchez Ahí hay más Hostia, aquí está todo Vamos a coger gordo este, tío Yo estoy arriba otra vez, ¿eh? Coge tú este, verdad Coge tú este y yo con los Vamos a llevarnos todos igual Ay, que te vuela Pero bueno, vamos a ver Que yo me voy a clave ¿Cómo cojones te subes en esto, tío? Sartando con el cuadrado Sartano, y te subes y disparas la punta ¿Qué pasa? No se ve, ¿eh? ¡Uy, qué guapo! ¡Hostia, qué guapo! ¿Estás haciendo azul? ¡Hostia, qué guapo! ¡No se cae, colega! ¡Chera! Hostia No se cae, pero va a desaparecer Tú vas corriendo, tú, vas Y vas folladito, tío Ay, que me caigo Yo estoy haciendo la croqueta de jamón Y jamón yo ¿Vate para la Obi? Que aquí, ma Venga, te esperamos aquí Es que hay flotadores, Obi, para ti Vamos a esperar a la Obi, que va Pero tío, si es que está pegado ¡Ay, mira lo que está aquí, colega! Espérate, que voy para allá ¡Ay, yo me he pulido, me he pulido! ¡No te mates! ¡No te mates! ¡No, no, 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 no! ¡Venga! ¡Ay! 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 ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, tío! ¡Ahora, tío! ¡Ahora, tío! ¡Ahora, tío! ¡Ahora, tío! ¡Ahora, tío! Pero ¿cómo te quedas subido, tío? Porque yo lo que hago es que le disparo, avanza, pero... ¿Y salís volando? Mira, hemos hecho aquí un tren ¿Cómo salió volando, tío? ¡Yo lo vio, lo vio! ¡Madre mía, tío! Tengo ganas de llegar a la web, ¿eh? Yo, pero que estoy... ¡Ahora más que me apunta a algo, eh! Me cago en mi puta nación, colega, que yo voy detrás de una barca de esta Tiene que ir a correr, no, no hemos tirado un rato ¡No, tío! ¡Me he caído! ¡Ay, Dios mío! ¡Para que el mío se vuelca, tío! No, se va para abajo, tío ¡Ahora, ahora, ahora me he subido! ¡Coño, qué guapo, tío! ¡No, no, no, no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Y se va, tío Eso parece que tiene Shao vaselina, tío ¡Ahora, ahora me he subido, ahora me he subido! ¡Ahora me diga que no pasa esto, tío! ¡Ya, pero es que el mío se vuelca, tío! ¡El mío se vuelca, tío! ¡El mío se vuelca, tío! ¿No pasa? ¡Sí pasa, hombre! ¡Todo lo ponemos de pie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me he corriendo! ¡Me ha tirado! ¡Aquí arriba! A ver, ¿cómo me ha tirado arriba, tío? ¡Estoy pegándole pistoletazo! ¡Aquí, espérate, ¿qué te ha hecho este? ¡No sube, tío! Este no sube, este es el recito ¡Hostia, me quedas en bala, tío! ¡Yo también, loco! No os preocupéis, yo me mato ahora ¡Mira, mira, aquí, aquí va, aquí, aquí va! ¡Nos mato ahora, te da, güey! ¡Ayúdame! ¡Qué cabrón se va para la playa, a ver! ¡Nooor! ¡Tío, yo aquí lo tenía, aquí! ¡Nooor! Estaba hoy deseando llegar a la playa con este... ¡Mira, el cuadrado este sí pasa, a ver, espérate! Voy a meter el cuadrado este ¡No pasa, tío, no pasa, tío! ¡Sí, es que yo no los veo! ¡Mabao! ¡Ay, que ya estoy en el agua! ¡Ah, mira, el cuadrado ha llegado! ¡El cuadrado ha entrado por el túnel! ¡Sí! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Está llego corriendo! ¡Mira, que ha movado! ¡Eh, ahora, ahora le estoy pidiendo otro trozo aquí! ¡Vamos! ¡Ven, chica! ¡Mira, yo he llegado al agua allá! ¡Sí! ¡Sí, pero cuírate, a ver! ¡Ay, qué pasa! ¡Estoy llegando! ¡Mira, ya está llegando! ¡Mira, que haya tirado todo ahí! ¡No, tío! ¡Hostia! ¡Guau, tío! Flota, tío, yo creo que se hunde. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? O que ahora flotara, no ve de guapo, y pudiera darle con la pistola en plan... ¡Pah! Tío, pero... ¿A ver si la lleva para otro? No, eh. ¡Ahí, ahí, empújalo! ¡Eh, espérate, pero es que tío se va a hundir, tío! ¡Sí, se hunde, tío! ¡O no se hunde! ¡O sí se hunde! ¡No se hunde, no! ¡Esto no anda por aquí, tío! ¡Esto no viene! ¡No se hunde, no se hunde! ¡No se hunde, loco! Ah, sí se hunde, ¿no? ¡Pero que la pinta! ¡Pobre, pobre, ch! ¿Dónde estás, eh? ¿Se hunde, se hunde o qué? ¡Se hunde, pero tío! Pero yo sigo aquí de pie, a ver. ¡Ahí se está nadando, empuando! ¡Yo lo estoy empuando! ¡Por ahí viene Lobi, por ahí viene! ¡Hay un Lobi! ¡Caí donde se pone el monte! ¡Pero esto está muy hondo, ma, ¿o no? ¿Está flotando o no? ¡Eh, qué pasa! ¡Obi, tiene que disparar aquí! ¡Está flotando, tío! ¡Yo me he quedado sin balas ya! ¡Hostia, que se me va esto, tío! ¡Flota! ¡Flota! ¡Vamos a poner gordos, Sanche, que el gordo es mío! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces, qué haces? ¡Que quiero balas, tío! ¡Puta! ¡Me toco a la culata! ¡La boca, mira, tío! ¡Yo puta! ¡Piche de cabrón! ¡Los malos hemos matado, tío! ¡Anda parcio, vi! ¡Eh, no sé, tío! ¡Hostia! ¡No, pues no estoy tan lejos, tío! ¡Pero ya tenemos balas! ¡Pero ya tenemos balas! ¡Ese era el rollo! ¡Ya podemos surfear! ¡¿Dónde estás, tío?! ¡¿Dónde estás, tío?! ¡¿Dónde estás?! ¡Ya lo hemos perdido! ¡Vamos a poner aquí por la boca, eh! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, un poquito! ¡Aquí está, aquí está este, aquí está este! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Eh! ¡¿Qué pasa?! ¡Esto no, esto no! ¡Hostia! ¡La hay que cerrarlo! ¡Hostia, mira, mira, mira! ¡Huérdate, huérdate! ¡Huérdate, huérdate! ¡Huérdate, huérdate! ¡Huérdate! ¡Córre, para ya, Obi! ¡Huérdate, es que esto no ve como correrlo! ¡Esperate! ¡Que piramil! ¡No disparen! Lo que no sé es si se hunde, seguimos en plan subidos, ¿sabes que así? Obi, tú no disparas a ver si me vas a dar a mí, ¿eh? No, 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 disparas tú. Sí, pues ni apunte ni nada a ver si me vas a dar culatazo en la boca. ¡Ah, espérate, espérate! ¡Quitarse de mi, de mi vera! ¡Ah, yo, yo voy a apuntar, pero para quedarme fijo aquí! Espérate, espérate, que yo no... ¡Venga, espérate! ¡Está apuntando! ¡Hostia! ¡Ay, Obi! ¡Te lo he hecho, tío! ¡Que lo ha matado! ¡Que lo ha matado, tío! ¡Es que, es que, tío! ¡A mí me ha matado el Obi, eh! ¡Me he metido culatazo! ¡Tío, pues aquí sangre! ¡Aquí sangre, tío! ¡Más para delante del agua, tío! ¡Han dio, tío! Vale, tiene que coger por donde... Cuando eso esté tocando el fondo, sí. Pero si se hunde ya y tú no haces pie... Ya no... ¡No va! ¡No va! ¡Este es el huevo, esto es la clave! Estoy surfeando por debajo del agua, ¿vale? ¡Ese es el coche! ¡Eeeeh! Espérate... Espérate ahí... ¡Súbete, súbete! ¡Ay, mira, estoy! ¿Dónde va? ¡Oh! ¡Oh! ¡No he perdido! ¡Pero es que no se mueve! ¡Adiós! ¡Ostia! ¡Ostia, qué le da! ¡Ostia! ¡Ostia, colega! ¡La viste que opción le ha dado! ¡Se puede surfear, eh! Por debajo del agua, eh! ¡Pete a un cato y lo manda a su casa! ¡Tú, espérate, mira, mira! ¡Le mete el culatazo! ¡Eh, bueno, con un puñetazo! ¡Vira, mira! ¡Vetele un puñetazo! ¡A una batalla, yo, no! ¡Venga! ¡Escuchad! ¡Venga, que no pasa el culatazo, coleo! ¡Escuchad, escuchad! ¡Ostia, qué guapo! ¡Ostia, qué guapo! ¡Escuchad, espérate! ¡Que te lo mando pa' allá! ¡Escuchad, espérate! ¡Yo os quiero! ¡Yo os quiero! ¡Escuchad, espérate! ¡Qué bueno! ¡Escuchad, espérate! ¡Escuchad, espérate! ¡Es que no me dejamos! ¡Olie, es que no subamos! ¡Pero dispara para allá, dispara para allá! ¡Quieres disparando, hay que pegar puñetazos! ¡Pero apunta el puñetazo pa' lo hondo! ¡Pero sacarlo del agua, tío! ¡Súbete, capullo! ¡Sacarlo del agua, espérate, sacarlo del agua! ¡Espérate! ¡Vamos a ver! ¡Tranquilizado! ¡Ahí! ¡Está hecho loco de algo! ¡Eh, qué salió con esto! ¡Eh, no, 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 no! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Súbete, súbete, Sote, súbete tú! ¡No, no, no, yo lo doy! Es que tiene que estar tú arriba, pa' yo pegarte como a ti ¡No, no, no! ¡Pero súbete, súbete! ¡Un mando yo lo dejo, venga! ¡Que no me dea! ¡Pero pa' allá no, Obi! ¡Para el fondo del agua! ¡DELA! ¡Tío! ¡Tío, quiero... ¡Tío! ¡Tío! ¡Me tiene que pegar en la hostia, tío! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Tío, es que pague una pelota de ping-pong, eh! ¡No pesa, eh! ¡Eh, no te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Púgale, púgale! ¡Ole! ¡Ole! ¡Tú ha bugueado! ¡Corre, Sánchez! ¡Ah, no, que creía que estaba mal! ¡Fierre, Sánchez! ¡Que hecha pa' dentro, tío! ¡Qué hostia de boca, eh! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hasta afuera! ¡Ya está! ¡Sacarlo, sacarlo! ¡Ahí, ahí! ¡Oh! ¡Hostia! ¡La vingas! ¿Dónde está? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡La vingas volado, eh, Sánchez! ¡A ver, ven! ¡Vete un disparado, eh! ¡Qué pasa! ¡Súbete, Obi! ¡A ver, espérate! ¡Que no quiero...! ¡Te da un tiro! ¡Ya! ¡Hostia! ¡Pero sigue flotando, tío! ¡Sí, flota! ¡Este flota, eh! Pero no sé si es que el amor nos cae piedra y cosas ahí. Bueno, ¿y a todo esto qué consiste esta partida? ¡Mira esto nomás! ¡Oh, pobre, largo! ¡Puede ir por debajo del agua surfeando! ¡Está un tío, tío! ¡Y no te jodas! ¡Está un tío! ¡Es más, de esa... ¡Ah, no! ¡Está ahí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está un tío! ¡Vamos a meternos por debajo del agua! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Por aquí, en esta vallita, nos podemos subir y surfea! ¡Venga, vamos a surfea! Espérate, espérate. Lo que pasa es que nos vamos a meter un culatazo cada vez más de uno en la boca. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, que volado, tío! ¡Cubirse, cubirse! ¡Puede! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal!